Llego desde Málaga, aquí a Plaza Kennedy, veo como un edificio grande con madera y noté la sensación como cuando te enamoras por primera vez. Y en ese momento yo supe que estaba en el sitio y en el momento exacto que tenía que estar. Por aquel entonces cursaba Ciencias Ambientales en la Facultad de Málaga, en la UMA, y un día de esos tontos, de que hablo con mi familia, mi hermana me comenta que quiere ser cocinera. Y de ahí se me prendió como la llama, de decir, a mí también me gusta, ¿por qué no? Le dije a mis padres que durante toda la vida también estaba trabajando en un bar, que me habían criado con la idea de tienes que hacer algo más, tienes que salir de este mundo. Hoy día yo soy cocinero gracias a mi hermana, porque tuvo la valentía de abrirme el camino, y eso es algo bonito. Para mí yo siempre estoy muy agradecido a mi hermana. Cuando entro a la Escuela de Hostelería, cuando llego a casa, también leo cocina, me pongo a practicar lo que he hecho, y a los dos años yo saco unas buenas notas y me dan una beca para ir a Selle de Can Roca. Y veo que no tengo ni idea de lo que es la gastronomía. Me sentía, no, era el peor cocinero que había allí, se puede decir, pero me prendió la chispa de la alta gastronomía. Ese ritmo de servicio, muchas horas trabajando, quemándote las manos, era algo gratificante, algo que quería en mi vida. Propongo venir en junio a conseguir unas prácticas en ABAC, pero dos meses antes me entero de que necesitan personal. Me aceptan y en cuestión de una semana estoy en Barcelona con mis maletas. Me encuentro trabajando en ABAC y en esa época me cría el rey del mundo. Y de repente hay un momento muy malo, o sea, hay un cansancio increíble, problemas con la pareja, problemas con mi familia, mi abuela enferma de repente. Y para mí eso fue lo más grande, estar a la distancia, estar trabajando tantas horas a un nivel muy grande. Creía que la cocina no era lo mío. Y vuelvo a casa, vuelvo a Málaga, empieza la recuperación sin yo saberlo. Otra vez mi hermana me propone abrir un restaurante, el restaurante que hoy regentamos junto con mi padre, se llama Contra Corrientes. Me vuelvo a enganchar y a los seis meses como que mi cuerpo necesita volver. Y esa toalla que tiré la vuelvo a coger, me la echo a la espalda y aquí estamos luchando día a día. Ambición, dedicación y inquietud por aprender. Son las tres palabras con las que yo lo definiría. Es una persona que en la cocina se nota, o sea, en el sentido físico y mental. Se da la cosa de seguir adelante con todos los problemas que hay y de dar más y 100% siempre. Abac es una cocina en la que tanto yo como todo el equipo nos intentamos dedicar en cuerpo y alma a que todo salga de 10. Y Juan Carlos es una pieza fundamental en esta cocina. Humilde, un tío normal, un tío currante, buena gente, un tío sensato, que sabe dónde está, que sabe valorar dónde está, que se multiplica a sí mismo. Y espero que estén muchos años con nosotros porque nuestro equipo se construye con gente, con buenas personas y eres buena persona. ¿Cuál es tu estilo de cocina? Nunca he sabido contestar a esa pregunta. Hoy siento que no quiero contestar a esa pregunta, que no tengo ningún estilo marcado y no quiero tenerlo. O sea, quiero seguir aprendiendo como si fuera un niño pequeño, como el primer día cuando entré a ABA, como el primer día cuando entré a la escuela de hostelería, como el primer día cuando entré a ABA. Quiero seguir así toda mi vida. Pero no tengo grandes pretensiones de ser el mejor ni de tener 25 estrellas en Michelin ni nada de eso. Desarrollar todo lo que tengo aquí, ¿no? Y eso va a ser una época muy bonita. Cuando pienso en ello me ilusiono y me da... Es como mi gasolina, ¿no? Va a ser mi manera de comunicarme con el mundo y de darle al mundo lo que yo tengo dentro.